Hay muchísimas cosas que yo les podría recomendar. Nosotros tenemos un laboratorio de apoyo que quiero mucho. Nosotros tenemos aceites esenciales para virus, bacterias y en este caso para la boca. De pronto cuando yo les hablo de caléndula para ustedes es muy fácil. Lo que pasa es que a la gente no le gusta el proceso de tener que hacer un agua de manzanilla, un agua de caléndula, de orégano, de muchísimas cosas. En este caso ya les recomendé el bicarbonato. El agua de caléndula también la pueden dejar en boca un rato. Y ya después de un rato ella desinflama. Entiendan el proceso, me encanta que hagan asociaciones. Son las flores amarillas, son hermosas y desinflaman. Y se siente ese bicarbonato. El bicarbonato alcaliniza pero también su función después es regular. Porque la inflamación duele. Entonces queremos un organismo con un nivel de acidez y de alcalinidad perfecto. Desde la boca y de todos los órganos que involucran la salud del cuerpo humano. Si ustedes ven que hay un apta que no cura después de 15 días, aún colocándole bicarbonato, aún colocándole el agua de caléndula, aún teniendo en cuenta que la penca sábila es excelente para la piel y para muchos órganos. Entonces en este caso vamos a lavarla muy bien, que se le salga esa baba amarilla, algo que saca la sábila, el aloe vera en muchos países y hacemos las minitas delgadas y las ponemos en la nevera. Y eso nos regenera tejido. Entonces en este caso el de la boca. Y él de alguna manera se puede ir al estómago, no pasa nada. Nos puede regenerar tejido en el esófago, en el estómago, en todos los órganos que de alguna manera tienen que ver con la digestión. Esa es una muy buena alternativa también. No olviden bicarbonato, caléndula y aloe vera, penca sábila. Y si no, nos mandan a preguntar que nosotros volvemos e insistimos en educarlos.